El colegio Alcaste dejará de segregar por sexos a partir del próximo curso. El centro dejará, por tanto, de ser el único en La Rioja que mantenía este modelo educativo y que hizo que no recibiera las ayudas del bachillerato. Una decisión que llega meses antes de que acabe el concierto y a la que Lalo Mloe les obliga para acceder a ayudas públicas. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Es martes 19 de noviembre, un día marcado también por datos de violencia de género. Se acerca el 25N y son jornadas de balances y reflexiones. Hoy hemos conocido las atenciones registradas en el SERIS por violencia contra la mujer en lo que llevamos de año. En 2024, hasta el momento, se han atendido 163 casos, de los cuales 123 han sido en primaria y 36 en hospitalaria. A falta de cerrar los datos completos del año, es un incremento notable con respecto a 2023, un aumento que el Ejecutivo achaca al buen funcionamiento de los protocolos de detección y cribado y a la creciente sensibilización social. Y sigue, sigue la polémica en el seno de la DOC Rioja. La Asociación de Bodegueros de Rioja-La Besa no se da por vencida y ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo el fallo judicial que acaba de anular el intento separatista Viñedos de Álava. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al no cumplir los requisitos comunitarios para ser reconocida como denominación de origen. La Primitiva ha dejado más de 10 millones de euros en Villa Mediana de Iregua y el único afortunado del que no se conoce su identidad se llevó el premio de la categoría especial al acertar la combinación y el reintegro cuando echó la lotería aquí en el Café Arizona. Una noticia muy celebrada en el pueblo, pero sobre todo en los encargados de repartir la suerte. En deportes, Miguel Flaño lleva ya unos días en la cuerda floja porque los números de la Unión Deportiva Logroñés no son propios de un equipo que aspira a ser campeón. Los riojanos suman 23 puntos, están quintos a 5 del líder, pero no han ganado a ninguno de los equipos que le preceden en la tabla. Con Miguel Flaño, el equipo blanquirrojo acumula 6 victorias, 5 empates y una derrota. La afición lleva días pidiendo su destitución, pero el club no ha movido ficha. Posiblemente estamos un pelín por debajo de lo previsto a estas alturas de temporada con 12 jornadas jugadas y durante el año tenemos que ir recuperando esa pequeña pérdida que podemos tener. Sí, 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 yo me siento con la confianza de las personas más cercanas a mí. Fin de la educación separada por sexos en La Rioja. Alcaste, el único centro con este modelo educativo, ha tomado la decisión de mezclar a su alumnado a partir del próximo curso. Es algo que ya se ha comunicado a las familias y también a la consejería, aunque todavía no de forma oficial. Precisamente esa segregación, según la LOMLOE, le impide acceder a las ayudas públicas. Después de perder la ayuda al bachillerato, Alcaste ya advirtió de la posibilidad. Ahora se confirma. El próximo curso cambiará su modelo educativo y dejará de separar por sexos. Es algo a lo que la ley les obliga, aseguran, ya que la LOMLOE prohíbe financiar con fondos públicos la educación diferenciada, una decisión para mantener el concierto y que ya se ha comunicado a las familias y a la consejería de educación. Es verdad que es una constancia verbal, no oficial, pero en cualquier caso lo que quiero manifestar es que las decisiones que toma la dirección del centro Alcaste están dentro de su autonomía de gestión y desde el Gobierno no podemos sino mostrar respeto hacia ellas, porque forman parte de su libertad como centro. Galiana ha insistido en que no es algo a lo que haya instado el Gobierno de La Rioja, sino que se enmarque la normativa nacional. A partir de ahí yo sí que quiero recalcar el buen trabajo que realiza ese centro desde un punto de vista educativo y, por otra parte, manifestar siempre la apuesta que hacemos desde el Gobierno de La Rioja, la libertad educativa. Será, por tanto, el fin de la educación segregada en La Rioja. En la práctica, una decisión que conllevará la reorganización de los dos centros, de forma que infantil y primaria se quedarán en Logroño y en las instalaciones de las fuentes, hasta ahora para niños, se impartirán secundaria y bachillerato. Bajo el lema Miércoles Verdes por la Educación Pública, la próxima semana comienza una serie de movilizaciones. La primera será el 27 de noviembre, a las 11, en la Universidad de La Rioja, frente al edificio quintiliano. Con estas concentraciones, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública solicitará la reversión de algunas medidas encaminadas a su juicio a la privatización del sistema educativo. Las organizaciones integrantes de esta plataforma han animado a todos a ponerse la camiseta verde y hacerse fotografías en los centros para así defender una educación pública de calidad. Esta consejería está apostando, defendiendo, haciendo políticas de privatización, está dejando a un lado la enseñanza pública riojana y por eso, desde la Plataforma por la Escuela Pública vamos a comenzar con esta movilización que, como he dicho, se llama Miércoles Verdes por la Educación Pública a la que invitamos a sumarse a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general. Se lo hemos contado, en lo que llevamos de año se han contabilizado 163 atenciones por violencia de género a través del sistema de salud, tanto en atención primaria como hospitalaria. Un incremento con respecto al año anterior que el Ejecutivo explica por la efectividad de las campañas de sensibilización y cribado. El próximo lunes es 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por eso estas semanas se suceden las comparecencias para abordar esta lacra. Hoy hemos conocido los datos de atenciones en el SERIS. En 2023 se contabilizaron 138 atenciones, que no víctimas, esto es importante decirlo, 138 atenciones por violencia de género. 92 en atención primaria, 46 en atención hospitalaria. En 2024, hasta el momento, se han atendido 163 casos, de los cuales 123 han sido en primaria y 36 en hospitalaria. Un aumento que el Ejecutivo achaca a la mayor sensibilización social y a la eficacia de las campañas de detección y cribado. El último se realizó la semana pasada. Se implementó por primera vez el formulario de violencia de género y se han cumplimentado 11 casos. Por tanto, en estos 11 no quiere decir que sean casos nuevos, pero sí que hay un alto consentimiento de las víctimas para comunicar su situación y pedir ayuda. Lo han comunicado hoy en la presentación de un nuevo protocolo de coordinación en violencia de género entre salud, emergencias, servicios sociales y justicia. Con este programa, las víctimas que acuden o son derivadas a los servicios de urgencias sanitarias pueden disponer de atención social y psicológica de forma inmediata y presencial las 24 horas del día, los 365 días del año. Y según han confirmado, para diciembre se abrirá en la calle Labradores de Logroño el centro integral para las víctimas de violencia sexual. La Consejería de Salud y el Colegio de Farmacéuticos tratarán de concienciar a los riojanos sobre el uso racional de los antibióticos y cómo frenar la resistencia bacteriana. Para ello han elaborado una campaña informativa con 15.000 dípticos y 250 carteles que ya pueden encontrar en las farmacias y botiquines de la comunidad. ¿Está resfriado? ¿Le duele la cabeza? ¿Qué hace? ¿Toma antibiótico? Aquí en su farmacia le informan y también le forman a través de esta campaña para la que se han elaborado 15.000 dípticos y 250 carteles. Todos somos responsables del uso adecuado de los antibióticos para que estos sigan siendo eficaces. En el invierno, sobre todo en todas las afecciones que son invernales, recordar a la población que la mayor parte de estas afecciones no tienen tratamiento antibiótico, que no sirve para nada. Que nosotros tenemos arsenal suficiente para paliar los síntomas y que el organismo, nuestro propio organismo, se va a hacer cargo de esa enfermedad en un proceso natural. Es uno de los consejos, pero hay más si es necesario el tratamiento con antibióticos. Que deben obligatoriamente cumplir la posología y la duración del tratamiento. No puede ser que una persona en su casa tenga en su botiquín restos de antibiótico. Eso quiere decir que no ha cumplido con el tratamiento que le han enviado y que además esto provoca resistencias. Esos antibióticos sobrantes deben reciclarse correctamente a través del punto sigre. Está en nuestra mano, según Salud, reducir también su uso y contribuir a la prevención de la resistencia a los mismos. ¿Cómo? Es fácil lavándonos las manos, vacunándonos y recuerdo que estamos en plena campaña de vacunación de la COVID-19, de la gripe, del virus respiratorio sincitial y en algunos colectivos de otros tipos de vacunas, pues es muy, muy importante. Son medidas que todos debemos seguir para luchar contra esta pandemia silenciosa. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Sigue la polémica. Abra, la Asociación de Bodegueros de Rioja-Alavesa, anuncia que recurrirá ante el Supremo el fallo que tumba Viñedos de Álava. El Ejecutivo riojano ha subrayado la independencia de los órganos de la DOC, pero ha recordado que ha sido la unidad de Rioja la que ha logrado colocar a la marca en la posición de prestigio mundial que ocupa hoy. No considero que sea una victoria, pero yo creo que pierde la denominación. La sensación no puede ser, como decía José Luis, nada más que de tristeza. Entonces celebrar, realmente celebrar, poco. No había nada que celebrar, y ahora menos, porque hoy hemos conocido la intención de Abra de recurrir la sentencia que echaba por tierra hace días el intento separatista de Viñedos de Álava. Nuevo capítulo en este conflicto sobre el que hemos preguntado al portavoz del Ejecutivo. Este gobierno siempre se ha mantenido muy respetuoso con lo que sucede en torno al Consejo Regulador de la Administración de Origen Calificada, Rioja. ¿Y por qué? Porque lo hemos dicho porque el buen funcionamiento del sector a lo largo de muchísimos años, concretamente 100 que van a cumplir en el año que viene, se ha basado en la despolitización de las decisiones que se toma dentro del sector del Consejo Regulador. Por eso respetamos cualquier decisión que se tome dentro del Consejo Regulador. Domínguez subrayaba ese respeto a la independencia de la denominación, pero lanzaba a su vez esta reflexión sobre la unidad de Rioja. Sí que es verdad que el gobierno también hace notar que estos 100 años de unidad dentro del Consejo Regulador de la denominación de origen calificada a Rioja pues han sido una garantía muy buena de la prosperidad y la calidad de vida en nuestra comunidad autónoma y esperamos que así siga siendo en el futuro. Y ahora otra de las incógnitas recae en la actitud que vaya a adoptar el gobierno vasco en torno al recurso de las bodegas de Rioja-Arabesa. Recordamos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó Viñedos de Álava al no cumplir los requisitos comunitarios para ser reconocida como denominación de origen. Y les contamos ahora que la Guardia Civil la ha detenido en Fuenmayor a un hombre por robar en el interior de varias empresas a las que accedía con la excusa de pedir trabajo. Se trata de un vecino de Miranda de 41 años que se coló a plena luz del día en los vestuarios, oficinas y aparcamientos de cuatro empresas del polígono buicio de Fuenmayor donde logró sustraer 370 euros. Este hombre acumula un largo historial de detenciones. Más de 10 millones y medio de euros de la primitiva han bañado Villa Mediana de Iregua. El anónimo premiado acertó la combinación y el reintegro que le han dado esta gran fortuna. El Café Arizona, donde se repartió la suerte, aún no ha asumido del todo esta buena noticia que puede haber ido a parar a cualquier vecino o a cualquier persona que ayer acudiera al mercadillo de la localidad. Hace un año y medio el Café Arizona en Villa Mediana de Iregua comenzó a sellar lotería y la noche del lunes fueron los encargados de repartir la mayor de las suertes. La lotería primitiva ha dejado 10,5 millones de euros en la localidad al acertar la categoría especial del sorteo. Así se enteraron de la noticia. Estaba ahí con mi hija estudiando y... Carlos Lotería, ya había algún premio gordo. Sí, nos comunicó a la noche que habíamos dado el premio gordo de la primitiva. Yo porque me lo dijo él, me estás vacilando, te juro que es verdad. Una noticia que aún no han asumido, pero les llena de felicidad. No te lo esperas tampoco, la verdad sea dicha, pero bueno, pues te alegra. Cuando ves en el portado de la estira de loterías, ves la gente que da premios, ¿sabes? Digo, guau, ¿cuándo voy a ser yo? Y me decía Gustavo, mira, ya tienes tu foto, me decía, ¿sabes? El agraciado consiguió acertar la combinación de seis números, además del reintegro. Sobre su identidad, aún no se sabe nada. No, no, no tenemos ni idea, eso no se sabe, no. Encima ayer había Mercadillo, imagínate que puede haber sido un feriante de los que vienen, que están por toda Rioja. Saber que tienes a alguien a lo tuyo que es multimillonario, ¿sabes? Que es que no es millonario, es que es mucho dinero. Y tenerlo cerca y no poder decir ni un gesto ni de nada, yo creo que prefiero no saberlo. Algunos vecinos se han enterado esta mañana al acudir como cada día a tomar café. Son buenas noticias al que le haya tocado, claro. Ahora mismo a la mañana cuando he llegado por aquí y decían que había salido uno solo, digo, pues a ver si soy yo. A que le haya tocado, que lo disfrute y que sepa dar algo a los necesitados. Me dijo la chica, mira, ahí ha tocado la lotería. Miré el cartel y estaba puesto el número. Ojalá que lo disfrute con mucha salud. Un premio que deja millones de alegrías en Villa Mediana Dire. El grupo Pancorbo vuelve con una nueva edición de Oficina Evolutiva y ya son 16 años. Durante tres días, Oficina Evolutiva se presenta como un escaparate en el que aprender sobre el mundo de la tecnología y sobre el equipamiento de los espacios de trabajo. Además, se ofrecerá un variado programa de charlas y talleres tecnológicos impartidos por expertos y dirigidos a diferentes sectores empresariales. Logroño inaugura hoy su nueva zona de autocaravanas en la calle Río Lomo con 30 plazas. En un momento en el que el turismo de caravanas está en auge, este aparcamiento contará con todos los servicios necesarios para los usuarios, con zona de aguas grises, fuentes de agua y estacionamiento, tanto para los vehículos más habituales como tres plazas de longitud especial pensadas para remolque. Esta zona será gratuita y no se descarta ampliarla en caso de que fuera necesario. Los usuarios tendrán que cumplir con normas básicas como la limitación de estacionamiento a un máximo de 72 horas. Esa gente que no visita, pues tenga un sitio donde poder estar cómodo, seguro, con los servicios como son las aguas grises, las aguas negras, fuentes de agua de última generación, los sistemas más modernos que hay actualmente en el mercado. Y bueno, tenemos 30 plazas que serían ampliables si vemos que la zona se queda pequeña en un futuro. Posiblemente estamos un pelín por debajo de lo previsto a estas alturas de temporada con 12 jornadas jugadas y durante el año tenemos que ir recuperando esa pequeña pérdida que podemos tener. Sí, 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 yo me siento con la confianza de las personas más cercanas a mí. El equipo está muy convencido de que tenemos que trabajar y de que podemos conseguir lo que queremos y para lo que trabajamos. Y sí, tengo en ese sentido tranquilidad, entre comillas. Se siente con energía para trabajar y mejorar cuando sabe, y así se lo han dicho, que los suyos van algo por debajo de lo previsto. Son las palabras de un Miguel Flaño que lleva ya unos días en la cuerda floja porque los números de la Unión Deportiva Logroñés no son propios de un equipo que aspira a ser campeón. Ahí lo tienen, los riojanos suman 23 puntos, están quintos a 5 del líder, pero no han ganado a ninguno de los equipos que le preceden en la tabla. Con Miguel Flaño, el equipo blanquirrojo acumula 6 victorias, 5 empates y una derrota. Ha marcado 14 goles y recibido 7. Estos números que suma el equipo con Miguel Flaño no son buenos, teniendo en cuenta que el objetivo es el de quedar primeros y ascender. La afición lo sabe y ya ha pedido en varias ocasiones la destitución del técnico. De momento en el club no hay ningún movimiento, aunque parece que el duelo de este domingo en Anguiano puede significar un antes y un después. Aunque la situación deportiva no es dramática, porque el primer puesto está a 5 puntos, lo cierto es que sus últimos números, 6 de 15, no son ni mucho menos de equipo líder. De ahí que la afición de la Unión Deportiva Logroñés esté harta y haya pedido la destitución de Flaño. A la afición la respeto, por supuesto, a tope. Estoy convencido de que nos va a sostener y a empujar durante la temporada. Temporada en la que los riojanos tienen como objetivo el ascenso. Por eso deben asumir ya su rol de favoritos y hacer todo lo posible para asaltar la primera plaza cuanto antes. En ese ir por debajo de lo previsto o algo por debajo de lo previsto, a nosotros nos corresponde ir recuperando ese terreno en la temporada que nos queda por delante. Este domingo los blanquirrojos juegan en Anguiano y después se enfrentarán de manera consecutiva a tres bloques que ahora mismo están en descenso. Barbastro, Subiza y Real Sociedad. Yo sí siento que el equipo trabaja, que el equipo compite, que el equipo tiene buena actitud, pero también es verdad que el nivel del equipo tiene que ser algo mayor para engancharnos realmente a lo que queremos y al objetivo que tenemos. Yo estoy convencido de que va a ir bien. El último encuentro de este 2024 será frente al Alfaro. Quizá la lesión de Quique Rollo no sea tan grave como en un principio se pudo pensar. El portero de la Unión Deportiva Logroñés se retiró el domingo del partido ante el Arenas en el minuto 85 y tras lastimarse su rodilla derecha. Ayer la primera exploración ofreció buenas sensaciones, pero serán los resultados de la resonancia a la que ya se ha sometido los que revelen el alcance real de la lesión y cuánto tiempo llevará su recuperación. El próximo 12 de enero tendrá lugar la primera edición de la Carrera Solidaria Ruta 091, un evento organizado por la Policía Nacional que además recaudará fondos para Vencela Rioja. Es una prueba que ofrecerá tres distancias, una carrera infantil de 450 metros, una juvenil de 1.000 metros y otra absoluta de 5 kilómetros y que discurrirá por el barrio de La Cava. Las inscripciones ya están abiertas en ruta091.es. Apuntarse cuesta 12 euros los adultos y 10 los menores de 14 años. Aunque también existe un dorsal saludario donde cada persona podrá donar la cantidad que estime conveniente. Los participantes pueden ser con más capacidades físicas y con menos. Está abierto para todo el mundo, ese día es una fiesta y se puede hacer tranquilamente. La idea es que todo el mundo participe y todo el mundo colabore. Aparte de recaudar fondos para ayudar a esta asociación, es dar visibilidad a esta asociación sin ánimo de lucro y que trabaja para estimular y promover la investigación clínica y farmacéutica sobre la ELA en La Rioja. Pues así, con esta cita solidaria ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este martes 19 de noviembre de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gobierno de La Rioja